Es mayo 16 de 2015 y a casi 35 años de edad me voy a casar. Soy la primera generación que se casó por la iglesia. Esto es muy rontera. ¿Ya? Sí, nos pertenecemos juntos para la eternidad. Te es mi corazón y tus ojos pertenecen a mí. Sí, sí, ellos pertenecen a mí solo por la eternidad. Tú eres mi, 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 baby y siempre vas a ser. I swear by everything I hold You'll always, always be mine You're mine And we belong together Yes, we belong together For eternity For eternity For eternity En la prosperidad y la adversidad En la salud y en la enfermedad En la salud y en la enfermedad Y así amarte y respetarte Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Yo, Adriana Te recibo a ti Te recibo a ti, Mario Como esposo Y me entrego a ti Y me entrego a ti Y prometo serte fiel Y prometo serte fiel En la prosperidad y la adversidad En la salud y en la enfermedad Y así amarte y respetarte todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Even when you're not around If there are boundaries I will try to knock them down I'm latching on, babe Now I know what I have found I feel we're close enough I wanna lock in your love I think we're close enough To not lock in your love I know what I have found Now I've got you in my space I won't live through again I've got you shackled in my embrace I'm latching on to you Now I've got you in my space I won't live through again Now I've got you shackled in my embrace I'm latching on to you Now I'm so in capture Got me wrapped up in your touch Now I feel so enamored Hold me tight within your clutches Now I'm so in capture You got me losing every breath Why did you give me Why did you give me To make my heart beat in my chest? I think we're close enough I think we're close enough I wanna lock in your love I think we're close enough Could I lock in your love Could I lock in your love, baby? I feel we're close enough I wanna lock in your love I think we're close enough Could I lock in your love, baby? Now I've got you in my space Now I've got you in my space I won't live through again Now I've got you in my space I'm watching you in my space I'm watching over you I'm watching over you I'm watching over you I've gotta lock in your eyes I'm watching over you I've gotta lock in your eyes Gracias por ver el video.